bueno mi gente, esto ha sido la pesca de hoy, no quiso picar las mojarras ni un pescado grande caballero, todo eso fue lo que pico, ahí esta el yohuejito ahí afriendo algo ahí caballero para terminar ya para irnos, se jugaron 50 alisa mi gente, engrampinado a pura bar, tengo el brazo ya que no me da más allá, porque eso es tir y ala, con el kirampin mi gente, pero nada y eso fue lo que se hizo en el día hoy ya nos vamos mi gente, ya estamos moviados por lo menos estos matados, y ahí pueden ver ahí algunas grandecitas, un poco más pequeñas, pero bueno, se hizo el día mi gente, así que ya ustedes saben nos vemos en la próxima, ojalá que sea pronto, y si te gusta el videíto ahí, dale tu like ahí, comparte ahí mi gente y suscríbete al canal caballero, que eso no cuesta nada, ayudan ahí a seguir creando contenido ahí mi gente ya ustedes saben, saludos mi gente, estamos activos